El asambleísta John Sawyer del distrito 59 de California presentó hoy la medida AB 1775 con la que busca sancionar a personas que llamen al 911 para hacer reportes falsos. Esto incluye aquellos motivados por prejuicios raciales que reporten información engañosa. Quienes desafíen las reglas podrían recibir multas de hasta 2000 dólares o ser sentenciados a tiempo en la cárcel.